En lo que es la FIME, cuando dices, a lo mejor no sé dónde están las cosas, pero aquí tenemos desde lo que es el saludo del presidente, tenemos lo que es la fundación, lo que son los estatutos, es decir, que esto es importante saberlo, el origen, los fines y objetivos de la transparencia, es decir, ahí tenéis las cuentas, todo el tema de proyectos europeos, todas las asociaciones de formación, Arte en Estera, Arte en Estera es un programa que nosotros le dimos mucha dimensión, la memoria del 2019 es la memoria de los 20 años, ¿vale? Bueno, aparte de lo que son los programas, luego fuimos haciendo, bueno, todo lo que son los patrocinadores, las entidades que nos apoyan, yo creo que es bueno saberlo, a ver, ¿por qué también? Porque si tú dices, mira, no sé, esta entidad yo lo que hago es que incluyo y localizo y meto también su logo, pero eso también que nos hace, el que yo hago el vídeo y el que os parece, está, nos permite no solamente detectar si hay algún error y marcar todos los datos, sino también que cuando entra en el canal de la Fundación y en la página web de la Fundación, esto se multiplica, porque tenemos ahora mismo, la página web llega y los noticines que hacemos de los boletines de información llegan a más de 3.000 direcciones de correo, tenemos un montón de gente que nos sigue y que va viendo los vídeos, ayer me decía Andrés Ajo, el director de CNE, que, bueno, que en muchos casos que nos siguen y nos va viendo en redes sociales, entonces va viendo lo que hace ese trabajo. Pero también que estamos siendo, estamos difundiendo en otras comunidades, con otras instituciones y también a nivel internacional y todo eso que nos hace, pasar de nuestra aldea pequeñita, nosotros con nosotros mismos y pasar a un mundo global. Y a veces hablamos de que tenemos que ser más abiertos, de que tenemos que trabajar más la diversidad, la riqueza, pero luego en las cosas que hacemos, lo que trabajamos es en pequeño. Entonces, que eso es muy importante el hacer. Luego, hay personas que se nos quejan, es que a mí no me habéis mandado esto, que se lo habéis mandado a esta otra profesora, que se abren los celos. No, no se hemos mandado a nadie, es que la otra nos sigue. Lo mejor que tenéis que hacer es, sin tener redes sociales, seguirnos en redes sociales. A ver, es que es importante que vuestros niños sepan lo que se hace y las familias, pero que es necesario, y digo necesario, que otros centros de vuestros barrios y en otros lugares sepan lo que estáis haciendo, porque es muy bueno. Y si solamente no sabe tu comunidad, no progresamos. Si hubieras utilizado lo que te hemos facilitado, ya estarías en otro sitio. Y además, si tú hubieras visto, hubieras visto qué artista lo ha hecho, y le puedes contactar y decir con qué lo has hecho, con qué aplicación, tal. Es decir, cuando hablamos de que pongamos en común los recursos, también es eso. Y tenemos que ser capaces de comunicar de la mejor manera posible para todos los niveles. Bueno, esto es en líneas generales. Entonces, sí que es cierto que me gustaría tener un momentito para que... O sea, nosotros estamos pensando, pues lo que no puedo odiar un poco, pensando que os viene bien a vosotros. Cinco minutitos de, o bien, peticiones acerca de qué tipo de cursos o qué tipo de formaciones os podrían interesar como docentes o como artistas. Nosotros, por ejemplo, pensamos en ayuda para recursos audiovisuales, sobre cómo grabar vídeos, sobre cómo... pero a lo mejor no es lo que os interesa, o además de esto os interesan otras cosas. E incluso, si pudiera ser, alguno o alguna, tanto docente como artista, si considera que se puede ofrecer para crear un curso con una cierta calidad y que podamos empezar a hablar acerca de cómo crear ese curso, pues me lo apunto y creamos a partir de ahí. Un segundo, que coja cosas para pintar. ¿Bien? Pero si es que hablamos, Álvaro y yo, que muchas veces se echa de menos un foro donde todos podamos compartir nuestras ideas, algún sitio donde... ¿Lo sabéis por qué? Porque creamos el foro y el pobre que se exigió porque las describía. Entonces, por eso hemos creído ahora, mortal, fuera de la página de la... Es decir, después de un encuentro de estos, todos tal, 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 tal. Y a la semana ya no lo contestaba. Y eso queda fatal. Entonces, es... Entra ese enfime y abajo está... Centro de recursos. Ahora mismo, por esto, fijaros hasta qué punto todos aprendemos. Le voy a intentar pedir al tema, a los diseñadores de la web, que el centro de recursos nos lo saquen arriba en la barra principal. Así que, bueno, si se dicen las cosas, lo podemos hacer. O en programa buses directamente también se puede entrar en el centro del bus. Si os parece, como os vemos un pinta, dice que quería comentar un par de cositas más. Voy a ello. O sea, que esto es muy entusiasmador y me parece seguro que es interesante lo que hemos conseguido porque cada uno tiene sus dudas. Estaba hablando de, al final, de cómo finalizamos este curso. Sí que he comentado lo del informe de evaluación, lo del certificado de horas. A ser posible, si es que no les he mandado hasta ahora las fotos con esas frases que hemos hablado. Además, sí que es cierto que yo no. Pero Ravel y Mariano son unos expertos en que con dos informaciones que les deis y una foto, sacar una noticia y que sea más o menos exactamente lo que habéis hecho. Yo no tengo esa capacidad porque yo no lo veo, pero ellos sí. Para eso también tenemos diferentes capacidades cada uno. Y en cuanto a los artistas, tendréis que mandar ese informe. Y ese certificado de las que mandáis, recordad que es lo primordial o lo perfecto, que lo mandáis con la factura, que coincida el número de sesiones, que la factura sea el número correspondiente que les toca, lo que parecen tonterías, pero es verdad que muchas veces, como no coincide el número de sesiones, como el número de factura está repetido, como el número de cuentas tiene un número mal, o lo que sea, al final es un proceso que parece sencillo, pero se vuelve de lo más tedioso. Para vosotros y para nosotros.